Bien, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente conectados, conectadas en vivo, transmitiendo desde la página del Siam Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Esto es Café Literario, nuestra cita, nuestro ratito de relax, utilizando, bueno, este medio para poder compartir un rato acerca de libros, de reseñas, comentarios y distintas temáticas que nos convocan. Y bueno, como siempre, hoy miércoles 10 de abril, 16.30 horas, al menos en la Ciudad de Buenos Aires y al menos para los que están en vivo. Vamos a saludar, por supuesto, a las primeras personas que se conectan y que nos dejan sus saludos en el chat, sus comentarios. Y también, como siempre hacemos al comienzo de este taller, es saludar a todas las personas, ya sea porque reciben este material a través de un amigo, de una amiga, a través de alguien que considera que puede ser valioso para ustedes, para aquellas personas que reciben este material también en diferido, a través de nuestra lista de difusión de WhatsApp, a los que les gusta mirar videos en YouTube y se enganchan con lo que vamos subiendo semanalmente a nuestro canal de YouTube. Bien, el agradecimiento por todo este tiempo compartido y feliz de que, bueno, que algo sirva este material. Hola Adri, bella tarde, dice Marta. Qué bueno Marta, que me puedas contar un poco cómo está allá afuera. Yo estoy adentro desde las nueve menos cuarto de la mañana, pero bueno, en un ratito más voy a estar ya volviendo a casa. Bueno, me encanta la primera que se ha comunicado en vivo, así que bueno, vamos a meternos de lleno con lo que, bueno, venimos ya trabajando, miércoles a miércoles, también los viernes, aprovecho para contarles a quien todavía no se acercó en forma presencial, además de todos los talleres que están en nuestra grilla. Yo, particularmente los viernes, doy un taller que se divide en dos bloques, uno de 10 a 11 de la mañana y otro de 11 a 12 menos 10, donde tratamos también distintas temáticas. Venimos trabajando en paralelo con este taller en las últimas semanas, la temática de la soledad, articulando, linkeando ahí con estudios estadísticos y con la literatura relacionada con la soledad, ¿no? Que vemos que está emparentada desde distintas perspectivas. Hola Graciela, muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes Graciela, para vos también. Y hoy, en este ratito, en este cafecito que tenemos compartido, este cafecito simbólico, ¿sí? Reuní distintas búsquedas. Hay una página que aprovecho y se las recomiendo, es una página mexicana que se llama Revista TUC, así como suena, T-U-K-D-K-I-L-O, Revista TUC, punto com, donde, bueno, no solamente especializada en literatura, pero bueno, focalicé allí. Y hay una nota muy interesante que se llama La soledad en la literatura, un reflejo del alma. Entonces, bueno, quería compartir algunas cosas como para seguir aportando ideas, seguir profundizando una temática que me parece que vale, que la tratemos con profundidad. Y voy a compartir algunos parrafitos. Dice, la soledad es una experiencia universal que ha sido explorada y representada en la literatura a lo largo de la historia. Acá aparece un elemento que hasta ahora no habíamos mencionado como un elemento característico de la soledad que podemos decir que es una experiencia universal. Después, por supuesto, si nos detenemos en este concepto, pensar qué entendemos por universal y que eso no va a implicar que sea en todo el universo, cuando hablamos de un universo, cuando hablamos de universo, obviamente, es en sentido figurado. Estamos hablando de una experiencia que involucra distintas culturas, que desde tiempos muy antiguos ya era una temática que, por supuesto, se ha ido tratando y desarrollando de muy diversas maneras. Simón, hola, Simón, desde San Miguel. Bueno, acá acompañando desde el 2020, Simón, que no volvimos a vernos presencial, pero seguimos de este modo y me alegra que a pesar de los problemas de salud puedas conectarte con este y otros espacios. Así que un enorme abrazo, Simón, desde acá. Entonces, primera cosa para resaltar allí en relación a la soledad, una experiencia universal. Desde los poemas épicos de la antigua Grecia hasta las novelas contemporáneas, la soledad ha sido un tema recurrente que refleja la condición humana y sus complejidades emocionales, ¿sí? Ahí hay otro dato interesante para quienes les gusta seguir investigando y seguir abriendo, ¿no?, cajas y cajas. Una más, yo siempre digo, estas muñecas rusas, ¿no?, que una está dentro de otra y cómo podemos ir a los poemas épicos de la antigua Grecia y rastrear ahí. Poemas épicos, ahí tenemos un antecedente donde ya aparece la experiencia de la soledad. Desde estos poemas épicos hasta las novelas contemporáneas. La soledad como condición humana, ¿sí? Esto no quiere decir que sea privativo de los seres humanos, ¿sí? También sabemos que algunos animales padecen la soledad. Por supuesto, de una manera muy distinta a los seres humanos, pero que lo aparecen. Las matrioshkas, ¿sí? Exactamente, que ese es el nombre correcto. Durante muchos años denominamos las matrioshkas como mamushkas. Y después, al menos yo, después de mucho tiempo, supe que mamushka era una marca de matrioshkas. Bueno, esto pasa como las alpargatas, ¿no?, que son una marca, no necesariamente ese tipo de calzado, de lona, pero bueno, pasó a ser un genérico. Muy bien, matrioshkas. A través de la literatura, los y las autoras han capturado en sus diversas formas la soledad. Y acá otra vez vuelve a coincidir este artículo con esta, digamos, clasificación que separa, por un lado, la soledad forzada, ¿se acuerdan que decíamos impuesta? La soledad forzada, ofreciendo una profunda reflexión sobre su naturaleza e impacto en la psicología humana. Y acá desarrolla un poquito más esto de la soledad como tema universal. La soledad en la literatura trasciende fronteras culturales y temporales de época. Trasciende. Por ejemplo, en la Ilíada de Homero, Aquiles se enfrenta a la soledad mientras lucha en la guerra de Troya. Su aislamiento y su ira incontrolable son ejemplos clásicos de cómo la soledad puede afectar a un individuo. Y ahí ya te tira un ejemplo. La Ilíada de Homero. La Divina Comedia, de Dante Alighieri, ¿sí? Presenta una exploración del aislamiento espiritual, ¿sí? Por supuesto, en esta gran alegoría de los nueve círculos del infierno, ¿sí? Ahí también aparece la soledad ligada a un aislamiento espiritual. Y ahí vamos a resaltar esto porque lo vamos a retomar a futuro, en próximos encuentros, en este sentido, ¿no? De por qué una persona se siente sola independientemente de que esté rodeada de muchas personas. Y ahí hay una pista, ¿no? Esta desconexión con el otro que no tiene que ver con una cuestión de cantidad de vínculos ni cantidad de personas con las que cuento cuando si de repente me preguntan en una encuesta, ¿no? Voy y respondo a esa encuesta. ¿Se siente solo o no? Todo hay que tomarlo con muchos cuidados porque no podemos, como decíamos la vez pasada también, solamente valernos de una sola variable, ¿no? Pero hay algo de la desconexión con el otro, con ese otro simbólico, ¿sí? Que tiene mucho que ver con cierta ruptura del lazo social y del lazo espiritual con las otras personas, con los otros seres humanos. Algunos dicen que esta problemática comienza ya con el avance, ¿sí? Bueno, la revolución industrial como una de las posibles consecuencias de los avances que trajo la revolución industrial, pero que, por cierto, reconfiguró los espacios de vinculación. Hay mucho para discutir ahí, para debatir, algo de esto estuvimos haciendo también el viernes, pero bueno, ahí queda también ese punto. Aislamiento espiritual, que no pasa por si tenés muchos amigos o no, si hacés muchas cosas o no, si tenés una familia numerosa o no. Pasa por otro lugar. Dante, volviendo acá, retomando a la Divina Comedia, Dante se encuentra solo en su viaje hacia la redención, lo que simboliza como una búsqueda personal, algo que hay que transitar en soledad. Otra vez, estamos tomando piezas literarias, no verdades absolutas, pero aportes. para los que recién llegan, se enganchan, hola Adri, recuerden, estoy leyendo una nota de TUC, una revista cultural mexicana, no dije el autor o autora de esto, porque no lo especifica, al menos al comienzo de la nota, no, no aparece autor o autora, por eso no lo he mencionado, aparece también la soledad ligada a la búsqueda de identidad y desarrolla. La literatura a menudo muestra que la soledad puede ser una fuerza motriz en la búsqueda de la identidad. Acá aparece la soledad asociada a un aspecto positivo, ¿sí? Veníamos también cuestionando si necesariamente la soledad tiene que tener una connotación negativa, ¿no? En la novela Frankenstein de Mary Shelley, que la hemos nombrado una y otra vez, pero me parece que nunca le dedicamos un café, en algún momento vamos a tener que hacer un especial de Mary Shelley, el monstruo que en la novela que lo crea Víctor Frankenstein, que es el protagonista, digamos, o el coprotagonista, es el creador del monstruo, ¿qué le pasa? ¿De qué adolece? De la soledad, ¿eh? la soledad abrumadora debido a su monstruosidad, las personas se alejan de Frankenstein por su aspecto físico y Frankenstein le reclama a su creador, al médico, a Víctor, y a su padre, digamos, porque toma el apellido también del médico, le reclama estar padeciendo de soledad. La búsqueda, su búsqueda de un sentido de pertenencia y aceptación lo lleva a cometer actos terribles. Entonces, acá habla de la persona y, a ver, es una metáfora Frankenstein, no necesariamente hay que ser Frankenstein para no sentirse por fuera, ¿no? No sentir de tener un lugar de pertenencia y un lugar de aceptación, ¿sí? Esto ocurre muchas veces y lo veníamos hablando cuando problematizábamos esta idea que no es correcta, que asocia únicamente a las personas mayores con la percepción de soledad cuando en realidad esta idea de aislamiento, de no pertenencia, de no aceptación, de sentirse diferente, esa soledad se aloja mucho en algunas personas en la adolescencia, ¿sí? Y no en la vejez. Marta dice, sí, sí, un cafecito para el monstruo. Sí, creo que vamos a poder sacarle mucho a ese cafecito con Frankenstein porque habla mucho de esto, ¿no? Del que queda fuera, de la exclusión por un aspecto físico. Después, bueno, por supuesto, Frankenstein en esa tragedia va a ser, va a, o sea, todos conocemos la historia, creo, así que no estaría spoileando, hay un camino que lo va a llevar a un desastre, por eso digo tragedia, porque él no va a poder lograr esa aceptación y eso lo va a enojar cada vez más y lo va a llevar a, bueno, a cometer actos que por supuesto son absolutamente repudiables, pero lo vamos a dejar ahí. Claro, en esta obra se examina como lo que empieza como una no aceptación el sentirse diferente y ser diferente lleva a la alienación, al aislamiento y las graves consecuencias que no solamente va a tener que recaer sobre la persona sino sobre su entorno, y sobre su comunidad. La soledad como autodescubrimiento otra vez aparece un aspecto positivo, ¿sí? Acá, perdón la pausa, estoy leyendo lo que dice Simón y me parece que es oportuno, dice, lo que me pasa es que no puedo ir porque no tengo, claro, bueno, es muy lejos, muy lejos, todo es relativo, pero lo cierto es que es una distancia de San Miguel acá compleja de cubrir Simón, pero bueno, ya sabemos que la presencialidad no es lo mismo que este modo de comunicación, no es lo mismo, pero sabemos pero sabemos también de que funciona y en forma muy positiva comunicarse y que en todo caso el encuentro presencial lo podemos buscar, si te lo tenemos, armando una red más cercana, ¿no? de cercanía geográfica, a veces es difícil, por eso, bueno, tocamos estos temas porque sabemos que de algún u otro modo todos, todas las personas nos afecta la soledad de alguna u otra manera y que bueno, y que cómo nos podemos ayudar con este tema, ¿no? que todos en algún momento necesitamos de otras personas para no sentirnos solos de esa soledad que nos afecta negativamente, no la soledad creativa, no la soledad buscada y deseada y disfrutada. Volviendo entonces al autodescubrimiento, dice, a menudo los personajes literarios encuentran en la soledad una oportunidad para el autodescubrimiento. Por ejemplo, en la novela Robinson Crusoe, el autor es Daniel Defoe, el protagonista naufraga, bueno, la historia es conocida, ¿no? Más que conocida, pero no hay que dar nada por obvio, el protagonista naufraga en una isla desierta y tiene que aprender a sobrevivir, obviamente buscar comida, no ser víctima o presa de los animales que pueda haber en el lugar, pero además tiene que sobrevivir a su soledad, ¿sí? Tiene que poder convivir con sus fantasmas, ¿eh? La soledad lo va a llevar a un profundo autoexamen y a un desarrollo personal. Este ejemplo ilustra como también puede ser una vía para el crecimiento y la autorreflexión. También aparece la soledad ligada a la expresión creativa. La soledad también ha sido un tema recurrente en la poesía, en la creación literaria. ¿Se acuerdan que vinimos hablando varios miércoles de un libro que se llama La habitación vacía de Emily White y que yo en un momento hice un chiste y dije no confundir con Emily Dickinson? Bueno, ahora sí me voy a referir a los poemas de Emily Dickinson, ¿sí? Que a menudo expresan soledad, una profunda soledad y una lucha por conectarse con otros seres humanos. También le debemos un cafecito a Emily Dickinson que ya la hemos mencionado muchas veces pero no le hemos dedicado un cafecito. La soledad también puede servir como fuente de inspiración y oportunidad para la expresión creativa ya que a menudo lleva a una búsqueda interior de significado y propósito. El por qué, ¿sí? Algo que tiene que ver con cuestiones existenciales, filosóficas, de mucha profundidad, ¿sí? Por eso se lo han preguntado tantas personas en épocas tan distintas. Por eso la literatura, el arte en general, se ha preguntado por esto y se ha cuestionado. Es un tema, como decíamos antes, atemporal, sobrevive al tiempo. No lo podemos ubicar en una época determinada. Así como decíamos que no lo podíamos ubicar en una época de la vida determinada, tampoco lo podemos ubicar en una época de la historia de la humanidad determinada. Es un tema atemporal y universal en la literatura que refleja la condición humana en sus múltiples facetas. A través de personajes y narrativas, la literatura ha explorado la soledad en sus diversas formas, desde la angustia y el aislamiento hasta la búsqueda de identidad que mencionábamos recién y el autodescubrimiento. La soledad en los textos no sólo sirve como un espejo de nuestras propias experiencias, sino que también nos desafía a reflexionar sobre la importancia de la conexión humana y la búsqueda del significado en un mundo a menudo solitario. Los libros capturan esa soledad y nos recuerdan que en última instancia somos seres sociales en busca de un sentido de comunidad y pertenencia. Y acuérdense también de estas dos palabras con las que trabajamos y venimos trabajando desde distintas miradas hace mucho tiempo, pero que ahora lo vamos a articular con la soledad y la literatura que es comunidad y pertenencia. ¿Sí? Hay acá algo que cuando empezamos a ampliar los canales de comunicación, cuando empezamos por una que surgió como una necesidad, como surgen los grandes avances y los descubrimientos en general, surgen por una necesidad X que después a partir de la respuesta que damos a esa necesidad aparecen otros descubrimientos que a priori no estaban pensados. y me refiero al uso de la tecnología para dar clase, para compartir un material, una lista de reproducción de música, para poder grabar un audio y que personas en cualquier país del mundo puedan recibir ese audio simplemente mandándole un WhatsApp. todo esto que si bien en algunos espacios, en este espacio me refiero no solamente al taller en sí, sino al centro en Hofech hace muchos años que entendimos que había una necesidad imperiosa que era de acercar herramientas de la tecnología a las personas independientemente del uso y de lo que pensaban de la tecnología y no sabíamos que iba a haber una pandemia, no teníamos la bola de cristal. Durante mucho tiempo tuvimos que defender debates muy, muy intensos que colocaban de alguna manera la herramienta de la tecnología en oposición al contacto físico, al beso, el abrazo como si fuese necesario pues ponernos a competir. Bueno, todo debate implica una inversión de tiempo pero no fue un derroche de tiempo, sirvió que también nos diéramos cuenta que había que pasar de esa discusión que en realidad mientras discutíamos esto muchas personas se familiarizaban con otras formas de vinculación y repito sin el objetivo de reemplazar a otras ¿sí? sino ampliar es como si dijéramos el teléfono reemplazaba encontrarte y darte un abrazo con otro no pero bien que sirvió el teléfono y hoy ya nadie discute el uso de un teléfono ¿no? cuando aparecieron los primeros teléfonos seguramente ese debate estaba dado hoy hemos encontrado que la soledad no es algo de nuestra época únicamente ni tampoco de las personas que viven solas o de las personas mayores sino que es algo que ha preocupado siempre o ha interesado siempre de acuerdo a cómo vemos también esa soledad y lo cierto que en los últimos tiempos la soledad también deja de tener una sola mirada sino que hay muchas formas de verla lo ideal dice es complementarlo exactamente y aunque no sepamos ya hace rato que lo venimos complementando las tecnologías siempre las hemos complementado ¿no? que yo me pueda tomar un avión para viajar no quiere decir que después no vaya a la plaza de mi barrio ¿no? o sea ahora ¿eso quiere decir que todo está bárbaro? que no hay cosas que hay que tener una mirada crítica? bueno yo jamás plantearía eso jamás planteo una mirada que solo ve cosas buenas en algo o que solo ve cosas malas en algo porque me parece que eso nos aleja del conocimiento sí me parece interesante poder abrir y no negarse a nada a priori y acá llega este punto donde hoy estamos parados pleno auge de la tecnología plenas discusiones y cómo ha cambiado también la mirada que las personas tenemos hacia otras personas solas o cómo está cambiando y ahí es donde yo sí siento que tengo algo para dar desde este pequeño espacio que es trabajar y movilizar los prejuicios que las personas tenemos hacia las personas que llamamos solas una persona no es sola puede estar sola y otra cosa es y no padecerlo hay personas que padecen de soledad y no lo saben también y que por cierto necesitan mucha ayuda pero bueno me parece que yo al menos siento mucha responsabilidad cuando encaro este tema siento siento de que es un tema que debe tratarse con respeto y con conocimiento y buscar buscar siempre fuentes para no para acatar las fuentes sino para partir desde un lugar para el debate así que bueno vamos a a seguir avanzando ya hoy fui metiéndome un poquito más en ejemplos literarios después los vamos a retomar acá me dice Graciela cómo es eso de padecer y no saber y muchas veces hay personas que están sufriendo la soledad y no saben qué es eso en el libro que veníamos mencionando de Emily White que muchas veces la persona se autodiagnostica depresión y a lo mejor está teniendo alguna cuestión con cómo vivir la soledad ¿no? ¿por qué? porque simplemente o complejamente tampoco nos han enseñado si hemos sido educados educadas para determinadas formas tal vez cuando esas expectativas sociales no se cumplen la soledad es vivida nos hemos referido bastante a esto ¿no? como algo vergonzante como algo mal visto y bueno y esto ¿no? en vez de darse cuenta de esto le ponemos otras connotaciones que es lo que se llama patologizar malestar cuando a lo mejor tiene que ver con otras causas igual Graciela vamos a volver sobre esto simplemente quería enumerarlo pero vamos a dejarlo ahí para no abrir algo que que si no no vamos a poderlo abordar con el tiempo que hace falta y merece así que bueno vamos a ir dejando y vamos a ir avanzando siempre está abierta la propuesta de que me escriban a mi mail quien no lo tiene bueno puede pedirlo y bueno las y los espero no el próximo miércoles porque el próximo miércoles 17 en el CIAM vamos a estar celebrando el almuerzo comunitario de Pesach así que no va a haber talleres va a haber solamente un par de talleres a la mañana temprano y después por la tarde no va a haber talleres así que nos vamos a encontrar presencialmente este viernes a las 10 horas y viernes 12 de abril y nos vamos a encontrar en vivo próximamente van a recibir las notificaciones muchos corazones para ustedes también gracias a ustedes por acompañarme gracias Ruth también allá gracias y nos estamos viendo y escuchando chau chau chau